Estamos muy contentos porque estamos en estos momentos actualizando los estudios y diseños para tener una solución definitiva, unas inversiones que nos permitan resolver la erosión costera que se ha comido toda la playa de Santa Verónica. Una vez tengamos esos estudios sabremos con exactitud cuáles son las obras que se requieren y a cuánto ascienden las inversiones para que podamos salir al Gobierno Nacional a conseguir estos recursos y podamos recuperar la playa de Santa Verónica. Estamos convencidos que aquí hay un gran potencial turístico, es un hermoso mar, su gente viene con una tradición turística por años y con seguridad, siendo equipo vamos a devolverle esos años dorados aquí a Santa Verónica. El estudio es multidisciplinario, lo que busca es conocer el comportamiento climático, el clima marino, el comportamiento de la ola e identificar claramente por qué se está presentando el proceso de erosión en la playa. Ya tenemos, digamos, claro parte del problema, pero queremos ajustarlo adecuadamente para poder así proponer una solución estructural que garantice la esterilidad de la playa. Algo que veníamos insistiendo y gestionando por muchos años, hoy logramos socializar el proyecto de la estabilización de las playas, los estudios y la canalización de un arroyo, que son obras importantes para nuestro municipio, que son obras que van a generar impacto porque de verdad Santa Verónica necesitamos que sea el polo turístico en el Departamento del Atlántico y a nivel nacional. Para trabajar en protección de playas y en recuperación de las mismas, lo primero es que hay que estudiar el tema. Entonces, a buena hora, porque cualquier obra que se haga sin estudios corre el riesgo de que un proyecto afecte el otro y afecte el otro porque serían absolutamente desarticulados. Y aquí lo que hay que hacer es articulación. Renace la esperanza para los veroniqueros porque sabemos que con la voluntad que tiene nuestra señora gobernadora vamos a lograr de la mano de la gobernación y de la mano de la doctora Elsa, que Santa Verónica pueda estabilizar sus playas y contar con una franja costera como hace 40 años, de más de 30 metros hacia la orilla del mar. Recuperando las playas de Santa Verónica ponemos el turismo a toda marcha.